¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionaras si en verdad yo no era nada? ¿Para qué me decías te quiero? ¿Por qué tengo que ser siempre el que pierde, el que da todo? Si tú me hiciste a tu modo, ni modo, ¿qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor, que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina eso que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retractó Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarían No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios De tus ojos, tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui el cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Adiós Adiós Adiós